Te pareces tanto a mi, que no puedes engañarme Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar, y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que no me daba cuenta? No, lo que pasa es que no quiero más problemas por tu amor Que te vas a ir con él, que está bien, yo no me ofendo Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas por tu amor Seré un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Sé muy bien que los dos se entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad Sé que recapacitarás Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas por tu amor Si ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir No te aviso, no hay engaños Sé muy bien que yo sé muy bien que yo te amo Dile a él que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta lo que yo tengo de mal Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No te aviso, no hay engaños No te aviso, no hay engaños No te aviso, no hay engaños Gracias.